¡Ahhh! ¡Ahí le va! ¡Y ahí le va! Ya se me acaba el trabajo Como me vaya por el loco Ya todita se está cambiando Como mi mujer trabaja Ya todita se está muy caro Que te casques a mi baja Ahora ven y yo soy Que te miran las novelas Que me chupen la pulga Que te compré unas quinelas Ya nos quitaron del carro Que pedimos a la gata Que nos quita la vida Que te pongo que la plata La noche de la vida Hoy vimos sonar y llave Yo con cosa la llave era Se pongo una rodrigales De los niños de la vida Mi mujer está maciza Voy a ver cuánto le quito Pa' comprarme la camisa Todo sabor ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! No necesito nada Ya no se apoya No necesito nada Que te hagas que sube y baja, ahora mire que yo soy, el que mira las novelas, que no es siempre a la puerta, me compré unas quinelas, ya nos quitaron el carro, despedimos a la gata, pobrecito de mi Jani, que me puso mi rapata. Yo soy el colindor, ya nos quitaron, que me puso mi rapata, me puso una niña, que me puso una ceguera, se tujuz para las hijas, que me puso mi rapata, y nos quiti la casita, oye a ver cuantos de kito, pero soy una camisa. ¿Cómo se pone? Oye saluda una raza, que te llevo un tecrán en la pista.